¿Cuál sería tu reacción si tu hijo o tu hija te dijera que es homosexual? El corazón de un padre y de una madre es capaz de ir más allá de cuestiones ideológicas y responder desde el amor. La respuesta de Herminia y Javier a la noticia de que tanto su hijo como su hija eran homosexuales puede ayudarnos a entender algo de cómo es el corazón de Dios, que a su vez es padre y tiene entrañas maternas. Dios nos ha creado para el amor, a todos y a cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho a nadie defectuoso o incapacitado para ello. Llama a cada uno como es para dar un fruto rebosante a partir de los dones que le han sido regalados. En oración, unidos a Dios y acompañados por su comunidad, este matrimonio ha sabido responder con amor cristiano a una realidad hasta ahora desconocida para ellos. Creo que su camino puede alumbrar el de muchos otros. Agradezco enormemente a Pablo Romero la publicación de este libro, donde podréis encontrar más testimonios de este tipo. Y me alegra también saber que ha llegado a manos del Papa Francisco. Os dejo el enlace en la descripción. Los encuentros y testimonios de este canal han sido y son una respuesta a la invitación que nos hace el Papa Francisco a ser iglesia en salida, a superar la autorreferencialidad y el clericalismo, a estar dispuestos a escuchar sin miedo y hacer del cristianismo un lugar de encuentro para personas de toda clase y condición. Un hospital de campaña donde sanan las heridas y que sin coerción y adoctrinamiento ofrece el testimonio de que Jesús vive, que es el camino, la verdad y la vida. Ojalá ayude. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buenas! Somos Javier y Herminia. Yo llevo un par de años jubilado. Durante toda mi vida me he dedicado a trabajar. Y entonces yo estuve casado anteriormente. Tengo dos hijas de otro matrimonio y tres nietas, por una parte. Y con Herminia llevamos treinta y... A ver si te acuerdas. Cuatro años. No, treinta y cuatro cumple nuestro hijo. Llevamos treinta y seis años casados. Treinta y seis años casados. Y tenemos dos hijos, Javi y Sara, que son homosexuales. Pues yo soy Herminio. Me llaman casi siempre Hermi, la mujer de Javier. Y la mayor alegría que yo he tenido en mi vida es ser madre de Javi y Sara, que son un orgullo para mí. Javi cumplirá este domingo treinta y cuatro años. Y le llaman el maquinista en su comunidad, en nuestra comunidad, porque él es maquinista de tren. Y Sara, nuestra hija, es médico internista. Me parece importante decirlo porque es una profesional maravillosa y estoy muy orgullosa de mis hijos. Y bueno, Sara lo descubre más tarde y ahora os comentaremos cómo fue todo eso. Pero para mí son lo más importante de mi vida después de mi marido. A ver, yo cuando yo de la homosexualidad de mi hijo ya lo sabía. O sea, hay las madres, sabemos muchas cosas. Los padres también, pero a veces no quieren saber. Entonces, yo, mi marido dice que no es verdad, pero yo sí. Yo me acuerdo un día en un coche veniendo por la M30, cuando yo empecé a sospechar, porque claro, mi hijo es un tío muy guapo, es un hombre muy guapo, es amable, es cariñoso, es simpático. Tiene todo lo que puede tener un hombre para enamorarse de él. Y yo, claro, todos sus amigos tenían novia, él era guapísimo, nunca hablaba de mujeres, nunca tenía un comentario en la televisión de decir, fíjate, que esta chica, que tal, nada, cero. Y luego ya empiezas a observar más detenidamente otras cosas. Y yo me acuerdo que venía del coche y digo, prepara tu mente, prepara tu mente, Javier, prepara tu corazón, porque nuestro hijo es homosexual. ¡Qué tontería, qué tontería! Es que es tímido yo. Eso así no lo has dicho nunca. Es que sí te quiero poner verdad. Es que es tímido. Digo, no, no, no. Yo te digo que Javi es gay. Bueno, digo, el tiempo lo dirá. Yo nunca jamás lo pregunté a mi hijo, no quería. Primero, porque podría mentirme, podría sentirse interpelado, como si estuviera haciendo un interrogatorio. Yo quería que él tuviera su tiempo y su espacio para que él me lo dijera cuando él quisiera. Pero yo tenía, de alguna manera yo estaba preparada interiormente para aceptar, porque yo lo sabía, que mi hijo era homosexual. Lo que yo jamás, nunca, en mi vida pude sospechar, es que mi hija también lo era. O sea, nunca, porque mi hija había tenido novio tres años. Es decir, claro, cuando ella, en una noche, sale de su habitación llorando a lágrima viva. Sara estaba preparando en ese momento el MIR. Pero llorando, o sea, como yo no jamás he visto llorar a nadie, con unos hipos y una... Os tengo que decir algo, yo me puse en lo peor, digo, bueno, está enferma, le pasa algo, porque de embarazada no, no le conozco varón. Yo digo, bueno, no sé. Entonces, claro, de repente nos dice su realidad y yo me quedé en estado de shock. No lloré siquiera, es que no. O sea, me quedé tan impresionada, tan desconcertada y yo le dije, lo único que dije fue, Dios mío, los dos. Son los dos. Pero en ese momento Sara hizo un gesto que me devolvió a la realidad en segundos y es que me dio una mano y me dijo, soy la misma. Soy la misma, mamá. Entonces, claro, eso ya, a mí ya me, de alguna manera, dije, sí, hija mía, tú eres mi hija, nuestra hija y lo vas a ser siempre. Y yo me acuerdo que, yo creo que fue, pues, inspiración o que el señor puso las palabras en mi boca, ¿no? Es decir, tú eres nuestra hija para siempre y nosotros te queremos igual. Y incluso le dije, no, no te queremos igual, te queremos más, porque ahora tú vas a necesitar ayuda para, pues, a lo mejor para, pues, integrar todo esto, tomar las riendas de tu vida, que pensaba que iba a ser de una manera, ahora va a ser de otra, porque será de otra. Y las expectativas que tuviéramos tener sobre ti, pues, van a ser otras, pero ni mejor ni peores, otras expectativas. Y así fue, entonces yo creo que esa noche fue una noche muy importante en nuestras vidas, mucho, porque yo cuando me acosté, Javier ya se acostó, yo no lloré en ese momento, después ya sí. Después yo ya lloré, abrazada a mi marido, todo lo que pude llorar, pero fue esa noche. Y yo recuerdo que cogí el móvil y le dije a mi hijo, Sara nos lo ha contado todo, si tú tienes algo que decirnos, este es el momento. Y ya está, no contestó, que calla otorga, se cogió un ave, estaba en Barcelona, recién destinado, que se había ido el 1 de agosto, cuando aprobó la oposición, llevaba un mes, se cogió el primer ave que pudo y vino a Madrid. Y me acuerdo un día precioso, con muchísima luz, nosotros vivimos en un piso 15, que tiene mucha luz, y él estando allí nos dejó su realidad. Y él se aceptó, porque se descubre en la adolescencia. Y él, ya claro, había tenido un periodo muy largo de afectación sobre sí mismo y de acogida hacia sí mismo. Sara lo estaba viviendo todavía en una plenitud dura de afectación, porque Sara tuvo homofobia interna, no se aceptaba al principio, según nos comentó, porque Sara nos lo comentó dos años después de descubrirse. Claro, Javi nos lo dice con 27 años y Sara con 25, con 26 o 24, ahora no recuerdo bien. Y entonces, claro, si Sara lo descubre, llevaba dos años solamente, con 23 o así, ella lo sabe. Pero Javi lo sabe desde la adolescencia, sus periodos no son los mismos de andadura en la afectación. Y Sara todavía le faltaba, y Sara necesitó ayuda profesional también para afectarse. Pero quizá, así como Sara lo expresó de una forma más emocional, cuando Javi vino, lo hizo de una manera más tranquila. Y la verdad es que es de las veces que le he visto más sereno, más seguro, que me dejó también, o sea, hablándolo y además encajándolo en un aspecto cristiano. Bueno, o sea, es decir, yo soy así, Dios me ha hecho así y desde aquí tengo que realizarme. O sea, y bueno, entonces ellos, claro, al darnos cuenta de esto, también que ellos no lo iban a mantener oculto, pues, es decir, salir del armario en general, nosotros también. Porque, claro, ellos estaban conectados, todos estamos en el grupo Loyola. Además, nosotros, yo tengo dos hermanos, con los que tenemos una relación también excepcional, que también son del grupo Loyola. Y todos nuestros hijos, tanto ellos, mis hijas, los sobrinos de mis hermanos también, todos han pasado por el grupo Loyola, aunque no estén. O sea, todos tenemos una relación muy estrecha. Y entonces, bueno, ellos primero se lo dijeron a sus hermanas, una acogida estupenda, porque su relación es buenísima. Pero querían decírselo también a mis hermanos. Mis hermanos son padrinos también de ambos, o sea, ahí tenemos una relación muy buena. Pero, digamos, mis hermanos tampoco son, digamos, nuestra relación con la homosexualidad, pues, es algo, era algo desconocido. O sea, nosotros, para nosotros, bueno, no éramos, bueno, esto es una cosa un poco que le ocurre, pues, sí ocurre, pero un poco gente marginal, ¿no? O sea, es decir, no sabíamos muy bien qué era, no es que estuviéramos, o sea, existe, pues, existe, pero ni nos afectaba, ni nos importaba. O sea, la verdad, estábamos al mar. Y bueno, y también, evidentemente, pues, con mis hermanos, pues, hacían chistes o bromas de este tipo, bueno, y yo también. O sea, entonces, y claro, y un día los invitaron a cenar, a ellos y a sus mujeres, y hablando en nuestra casa, y entonces, y contaron los dos el asunto. Y claro, mis hermanos se quedaron patidifusos, o sea, y les abrazaron y bueno, fue, vamos, pero además con una seguridad y tal, y un aplomo que, que es que no se puede decir nada. O sea, porque cuando alguien te dice esto, o sea, yo, por ejemplo, vamos, nosotros hemos estudiado luego libros, porque nos han dicho sobre el tema este, e incluso algún artículo del New England que recoge todo lo de la homosexualidad, 140 artículos científicos, vamos, ya de hace 25 años, ¿no? Pero que te lo recoge. Y te pone, por ejemplo, la homofobia. Trata una parte que es, y la homofobia, resulta que hay una característica fundamental en la gente que, o sea, aparte de, bueno, pues que son conservadores, ultra religiosos, o sea, varias cosas. Pero hay una que es común a todas, que no conocen a nadie homosexual. Es decir, y claro, cuando tú conoces a alguien y te hablan, y dice, ah, pues, es que ese es el principal defecto de la homofobia, o sea, o de los homófobos, o sea, que es que no conocen a ninguna persona. Y entonces, bueno, pues, a partir de ahí, pues, se fue ampliando el círculo en el que nos movíamos, porque, claro, nosotros tampoco íbamos a estar ocultos. Y entonces, ellos no, nosotros tampoco, y entonces nosotros también convocamos a nuestro grupo de oración, del grupo Loyola, juntamos a todos, 22 personas. 22 personas en casa. Y soltamos, en la reunión que además nos tocaba en nuestra casa, ese día, porque cada vez es en una casa. Cada 15 días se prepara una reunión. Y con un tema. Y entonces, en ese tema, pues, lo tocamos, este tema, lo soltamos, y luego eso, a ver, a la luz del Evangelio, cómo enfocábamos esto. Claro, también se quedaron todos, pues, alucinados, ¿no? Entonces, en el, o sea, pero vamos, una acogida también extraordinaria, de todos, apoyo, y, bueno, y además para nosotros, pues, claro, una liberación, porque en ese momento ya no tenemos que ocultar nada. Lo que dice Javier es que, claro, nosotros puede parecer que esto es, qué bien, qué maravilloso, todo estupendo, qué familia tan guay, ¿no? Pero, claro, nosotros somos un caso un poco excepcional. Esto no le pasa a muchas personas. Por eso lo importante es hacer visible todo esto y este tipo de testimonios, o cuando te invitan a dar una charla en una parroquia, o a testimoniar, hace poco estuvimos testimoniando una oración contra la LGTB-fobia en una parroquia. Entonces, claro, el decir, cuidado, que es que esto, a nosotros somos unos privilegiados, pero esto no le pasa a mucha gente, porque algunos tienen que irse de sus comunidades cristianas porque son rechazados, porque son comunidades inflexibles, intransigentes, integristas, no sé cómo decirlo, que quizás no terminan de entender el Evangelio. Eso tiene que hacer pensar. Yo creo que nuestra Iglesia tiene que volver a releer el Evangelio. La aceptación no es aceptación. Es que yo, por ejemplo, lo que ahora comentaremos después, como fue lo de nuestra comunidad, yo, por ejemplo, a nuestra Iglesia, que es nuestra madre, para mí lo más importante es que no es que acepte a la comunidad LGTBI, no es que acepte, no es que acoja, que sería segundo paso después de aceptar, no, no, es que las integre plenamente dentro de las comunidades y dentro del seno de la Iglesia, porque son cristianos de pleno derecho, miembros de la Iglesia, perdón, cristianos, miembros de la Iglesia de pleno derecho, desde el momento en que están bautizados. Y entonces son hijos legítimos, el Señor los ha soñado así, y así son, igual que nos ha soñado a todos nosotros. Yo no me pregunto por qué soy heterosexual, simplemente lo sé, yo me sé, me siento, soy, pues mis hijos igual. Yo recuerdo esa frase de Javi, yo sé que el Señor me ha hecho así para que desde aquí, desde mi homosexualidad sea feliz, no lo olvidaré nunca. Y pueda ayudar y hacer felices a otros, pues a lo mejor a aceptarse, a quererse, a valorarse, porque es que no se les valora, se piensan que son mucha gente que, ah, son unos depravados, es que todo el mundo identifica homosexualidad con el día del orgullo y las carrozas, no, son personas que van a sus trabajos, normales y corrientes, luego hay de todo, en la viña del Señor, pero igual que en el mundo heterosexual. Para nosotros, la confianza en nuestros hijos era muy grande. Esa confianza, pues, y bueno, y luego que hemos visto, pues que se ocupan de cosas, Sara, de ONGs, que va por ahí con niños, se va a un campamento, se va a... Cuando era más jovencita. Sí, cosas, bueno, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, digamos, estamos orgullosos de ellos. Entonces, sabemos, o sea, cuando suceden esto, pues que ellos no son unos depravados, o sea, y son, y te lo cuentan de una manera honesta, es su realidad. O sea, entonces, claro, ante eso es que no hay nada que decir, ¿no? Claro, claro, es que ante eso que dice Javier es tan importante porque yo a mí me gustaría que se quedara claro que la homosexualidad no se elige. Es que esto es muy importante decirlo, porque claro, Sara me dijo, pero ¿cómo hay gente que puede creer que...? No, como una vez oí yo una madre decir, no, que sean lo que ellos quieran. No, no, es que no, es que no es lo que ellos quieran. Es que mi hija me dijo, ¿tú crees que yo hubiera podido elegir algo que me ha hecho tanto daño hasta que me he aceptado? Que voy a... que me pueden humillar, no sé, me pueden insultar, si voy de la mano por la calle con mi pareja, que me puedo someter al desprecio o la humillación. ¿Alguien puede elegir eso? Estaríamos locos, ¿no? No, no, es que no se elige. Te viene dada, es que es así. Igual que yo soy heterosexual, no, no, y yo no puedo... Ah, no, pues mañana me voy a cambiar, mañana cambio, ahora ya me hago... No, no. Otra cosa es que hay gente que, bueno, pues pruebe cosas, o haga determinadas cosas, pero que no es tu identidad. En este sentido, he ido a los temas médicos, científicos, la Asociación Americana de Psiquiatría, las asociaciones americanas, he hecho varios estudios, incluso he traducido varios artículos que están colgados en crismón de esto, y hace una revisión, por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría, cada cierto tiempo, vamos, porque es la que edita, hay un manual, que es el inventario de trastornos psiquiátricos, y va incluyendo, y esto la homosexualidad lo quitó hace ya, allá por los años 70, me parece que fue, y después fue la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 90, o por ahí, o sea, porque claro, la homosexualidad ha sido delito, pero en todo Occidente. Bueno, sigue siendo delito en otros países. En el Reino Unido se despenalizó en el año 67, o sea que ha sido una cosa perseguida, y bueno, y se sigue, pasó la homosexualidad de creerse, primero una perversión, después una enfermedad, y después ya cuando dicen, pues no es una enfermedad, si no es una enfermedad no tiene cura, entonces, o sea, es decir, no tiene un tratamiento, pero la Asociación Americana de Psiquiatría no se casa con nadie, es decir, se proponen terapias de conversión, entonces, pero claro, ya en la del año 13, la última revisión que han hecho, me parece que es de 2013, ya te viene a decir, o sea, después de cinco décadas en las que se han presentado, no hay ninguna evidencia creíble de que esto tenga resultados, pero en cambio lo que sí hay es daño psiquiátrico, un riesgo alto sobre las personas sometidas a esto, entonces, bueno, esos son temas importantes que hay que irse enterando. Nosotros, bueno, al principio, lógicamente no sabíamos nada de todo esto hace seis años, y bueno, nos fuimos enterando, también en la Comunidad de Madrid hay un servicio de orientación y apoyo a las personas LGTBI. Eso es muy importante, nuestra hija estuvo ahí un tiempo, que es gratuito, porque claro, cuando ella no lo dice después, ella como no puede afrontar esto, nos comenta, posteriormente, que ella buscó por internet, porque claro, la consulta de un psicólogo, un psiquiatra, ya no se la podía pagar, era estudiante de medicina, estaba haciendo el MIR, y entonces ella encontró este programa de ayuda y atención a todas las personas LGTBI, de la Comunidad de Madrid, y eso fue vital, fue un antes y un después para ella, porque ella se encontró con mujeres como ella, que estaban en ese proceso de aceptación de sí mismas, de acogerse e intentar quererse un poquito y valorarse a sí mismas, y eso fue para ella, según nos comentó después, brutal. Ella no conocía a personas lesbianas, por ejemplo. Claro, entonces estaba fuera de ámbito, estaba sola. En su comunidad cristiana, ella no conocía a nadie, entonces ella se sentía fuera, fue ese momento de crisis, cuando, pues ahí, que ella, claro, tiene su fe muy arraigada, es una persona profundamente creyente, y entonces, pues ahí había una, no sé cómo decirlo, pues, no sé cómo decirlo, es como sentirse fuera y a la vez dentro, pero no poder hablar de ello. Entonces, por eso dieron el paso de abrirse a su comunidad, es decir, yo esto lo tengo que decir. Para mí lo más importante es lo que sucedió en nuestra comunidad, de los grupos católicos Loyola. Lo que sucedió, vamos a ver, a nosotros, desde que nuestros hijos no lo dicen, yo sentí interiormente, yo me acuerdo que esa noche que Sara nos lo dijo, yo no le pedí explicaciones al Señor, le dije, ¿por qué nos has hecho esto? Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué no me has dejado uno? Pero mira que los dos, porque podía tener esa queja, podría haberlo hecho, pero yo no sé por qué, lo único que se me ocurrió preguntarle al Señor es, ¿qué quieres de mí? O sea, yo sabía que esto es por algo, ¿qué quieres de nosotros? ¿Por qué? Porque esto no es casualidad, yo no creo en la casualidad, yo creo en la providencia, y es que, ¿qué quieres de nosotros? Entonces, lo que ha ido, y el Señor durante estos años no lo ha ido diciendo, porque han sido, nosotros hemos estado siempre en casa, de repente recibes un día una llamada, hola, mira, soy de Crismón, una madre, a los dos años de saberlo, yo que estoy inquieta, querría hacer algo por los padres, porque vale que nuestros hijos están aquí ya en Crismón, para que se sepa, significa cristianos y cristianas de Madrid, homosexuales, al principio y ahora es cristianos y cristianas LGTBI, más H, ellos incorporan la H, más H, ¿qué quiere decir? Más heterosexuales, es decir, porque estamos también ya los padres ahí metidos. Entonces, esta mujer, tú imagínate que recibes una llamada y digo, que me ha llamado el Espíritu Santo, que me está diciendo que haga algo. Todo es así, todo ha sido así en nuestro camino. Pues eso, a raíz de la charla que la comunidad nuestra nos invitó a dar, delante de toda la comunidad, mis hijos, los cuatro, dando testimonio, se lo pidieron a Sara, los presidentes del grupo en ese momento, y eso fue el acto más importante, más, no sé, decisivo quizás, podría decir yo en todo esto, porque lo estaban oyendo muchas personas. Y hubo personas allí que lo oyeron. Uno de esos actos colectivos del grupo Loyola, que tiene cada 15 días, pues en uno nos invitaron a nosotros, pues a dar testimonio de la, bueno, de nuestra situación, no, experiencia, que fuera la experiencia. Y entonces lo hicimos los cuatro. Y entonces, bueno, pues ese acto fue con cuatro citas personas, porque había en el teatro de los jesuitas, y bueno, y a raíz de ese, pues es que empezó a salir gente que se acercó a nosotros para decirnos, pues yo tengo un hijo, yo tengo una hija, yo soy, yo tal, o sea, pero por todos lados. Mucho, sí. Una madre nuestra dijo el otro día, ¿por qué se habla, cuando hablamos de la diversidad sexual, dice, es la diversidad humana? Porque parece que siempre catalogamos, siempre tiene que salir la palabra sexualidad, que lógicamente tiene que salir, porque la orientación sexual es la que es, pero esto no es de ellas directamente, bueno, no sé, eso es una teología de... José Cristo Rey, que habla de la diversidad de la creación. Un hombre maravilloso, un religioso. Entonces, igual que hay que la biodiversidad, hay la humanodiversidad. Hablaba de la diversidad de la creación, y hablaba de diversidad humana. Y bueno, pues esa es otra, digamos, teología sobre estos asuntos. Para mí es muy por tener espacios con los hijos y con la familia, con la familia próxima también. Es importante que conozcan, tengan relaciones con sus primos, con sus tíos, porque la familia es algo más que el núcleo vivo de padres e hijos, y ahora quizás hay una dispersión en todo esto que no favorece, no favorece las relaciones. Y eso para mí es vital. Por eso quizás a nosotros nos ha costado menos, porque hemos tenido mucha relación. Y luego, también nosotros lo que hemos visto es que ayuda el tema de visibilizarse. O sea, que así como podrías decir, bueno, pues yo me voy a mantener, tengo esta realidad, pero la mantengo discretamente, ¿no? No, no, el hecho de salir y decirlo, pues vamos, nosotros tenemos algunos amigos que en la urbanización donde vivimos que son religiosos bastante, muy conservadores, ¿no? Y ha habido en algún, recuerdo hace años, en alguna que no se me ha juntado allí, donde las piscinas, en una cafetería y tal, a tomar algo. Y es que cada vez en la televisión cada vez hay más homosexuales. Y está lleno. Es que esto es así. Una piremia. De este tipo, ¿no? Y claro, con estos, claro, poco a poco, pues ya, pum, se han ido enterando. Y claro, como nos conocen... Ah, a Javier le pasó una cosa con ellos. Bueno, es que nuestro hijo, es uno de ellos, tiene mucha amistad con, vamos, tiene amistad con un matrimonio de estos. Que están aficionados al tren también. Y además, que han sido de los scouts del colegio y su hijo ha sido monitor, o sea, vamos, tenemos amistad de ellos. Y entonces, un día, y son de estos que te preguntan, oye, ¿y ya no tienes novia o tal? Claro, le ven crecer, le ven guapo y dicen, ay, ¿tiene novia? Y tal, cual, un día se lo encuentran por allí y le preguntan, ¿qué, no tienes novia? Y él les dijo, no, tengo novio. Y ya se han dado flipados. Novia no, pero tengo novio. Y ya, y, ah, sí, pues, qué bien. Claro, no saben qué decirlo. Luego, ya hemos hablado con ellos y tal, o sea, que, y luego, y ya, yo creo que la última vez que nos hemos reunido... Salíamos de misa. La última, no, pero otro día, ya que nos reunimos ya en la cafetería y tal, y yo creo que la última persona, que no sabía, que también otra madre de estas, que, pues, 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 pues eso, que no sabía, pues también se quedó, ah, pues no, no, pues yo, sí, sí, son unos, yo, para mí esto no es, no pasa nada, eso es una cosa que, que, o sea, que lo van a hacer, o sea, se dan cuenta que por todos lados, o sea, digamos. Pero luego, luego hay una cosa, me pasó a mí una anécdota que, que es verdad, que sí, que sí, que bien, oye, pues, que bien que lo aceptéis también. Pero es como que, sí, pero no. Es decir, yo me encontré con una persona que no es amiga, es conocida por la calle, y, y Sara, ¿qué tal? Pues sabe que Sara es médico, y dice, ¿en qué hospital está? Y pues ya es adjunta, ¿no? Sara terminó la residencia hace dos años, y está ya junta hace dos años y tal, y tal y cual, y ya sabía que eran gays, eran homosexuales los dos, ¿no? Y tal y cual, digo, sí, sí, fíjate que valorada está en su hospital, porque se quiere dedicar ahora a las enfermedades psicosomáticas, que tanto necesitan estas personas que no saben lo que les pasa, y van de médico en médico, y que ahora Sara está muy dedicada a eso. Ay, sí, qué válida, es que pena que sea lesbiana. O sea, tú fíjate, es decir, yo me quedé, digo, pues, lo que sentí fue, qué pena que me digas eso. Digo, porque es como decir, el sí pero no, es decir, qué bien todo, qué bien todo, pero, ay, es que... Pero en este sentido, el tema, vivimos en una cultura de la que venimos, y eso es una cosa nosotros mismos, como el que esté sin pecado le tire la primera piedra, y yo no la puedo tirar, o sea, que, entonces, la cosa es así, desde el tío que te dice, joder, qué pena, siendo, o sea, por ejemplo, un tío tan guapo... ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio, joder! O una chica tan guapa, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, pues, bueno, es que hay que irlo asimilando, o más aún, por ejemplo, en el grupo este nuestro, esta mujer, Belén, que dice, se ha encontrado con alguna amiga a la que se lo ha comunicado, o sea, a una amiga con la que tenía verdadera sintonía y amistad, y no lo ha recibido bien, ¿no? O sea, y eso le ha dolido, ¿no? Y yo recuerdo que en una ocasión, en una de las reuniones, es que dijo, es que no podemos ir con agresividad, no, hay que ir convenciendo, y además, perdonar, perdonar y perdonar. Y yo creo que la Iglesia hoy día no se puede permitir que cristianos, con una fe más o menos profunda, cada uno con su vivencia, se vayan de la Iglesia por este tema, es que eso es vital, es vital que la Iglesia vuelva a releer el mensaje, o sea, que la Iglesia acepte, porque los tiene en sus filas, lo que pasa es que están ocultos, entonces, no puede limitarse a acoger, no puede limitarse a aceptar, tiene que integrar, como madre que es la Iglesia, como madre que debería ser, más o menos, las madres normales, no desprecian a sus hijos, los aceptan como son, como son, todos, a todos, siempre se habla, yo cada vez que oigo hablar a un obispo, o al papa, todos, no, todas las ovejas son válidas, no, la descarriada no, mira, hay un dibujo que tengo grabado, que me lo mandaron, una viñeta, que una de nuestras madres dice que la tiene en su habitación, están todas las ovejitas por allí, y hay una ovejita y está pintada con los colores del arco iris para que se distinga, está así muy triste y todas allí mirando con los ojos así, y está el Señor, está Jesús con la mano posada sobre ella y le dice la oveja, no, no, si yo no estaba perdida, es que me dijeron que no era bienvenida, tremenda la frase, no estaba perdida, es que me dijeron que yo no era bienvenida aquí. Bueno, en el tema cultural este también, yo recuerdo que hace, pues no sé, ya tres años a lo mejor, le dije yo a mi hija María, la madre que tiene tres niñas, y le dije, bueno, y esto, ¿cómo se lo vas a decir a las niñas? Y mi hija me dijo, bueno, esto, los niños no tienen prejuicios como nosotros, es decir, que lo ven natural, porque nadie les ha dicho que sea malo. Piensen que son sus hijos, y ellos los conocen, y ellos saben cómo son, a lo mejor desconocen hasta ese momento su realidad, pero ¿qué ha cambiado? Diez minutos antes de saber que tu hijo o tu hija es gay o transexual, o cree que es bisexual, o cree que no está identificado con su género, ¿qué ha cambiado? Diez minutos antes tú amabas a tu hijo y le querías mucho, diez minutos después ya no. Eso, eso hay que llevarlo a la oración, si ese es cristiano, eso hay que llevarlo al corazón, y antes de decir, ya no eres hijo mío, porque es que nosotros conocemos casos de padres que han echado a sus hijos de casa, que no quieren saber nada, nos lo han contado nuestros hijos, no los conocemos directamente, pero mi hijo Javi, es que una familia le puso la ropa a su hijo en bolsas de basura, y lo echó de su casa, una familia cristiana, de los que comulgan. Es decir, ¿cómo puede ser que algo así que tu hijo no ha elegido te descoloque de esta manera? Hay algo que en ti no funciona bien, en ti, y tu relación con Dios no es buena. A lo mejor en la oración solo te buscas a ti mismo, no buscas lo que el Señor te pide, lo que el Señor quiere de ti, pregúntale qué quiere, ¿quiere que eches a tu hijo? Seguramente que no, y si no puedes, busca ayuda profesional, que es que hay que buscarla, a veces uno no puede, y si no, pues vente a nuestro grupo de padres de Crismón, que estamos ahí con los brazos abiertos, aceptando a las personas que quieran venir para ayudar. Pues yo diría que, como para casi todos los padres, sus hijos son lo más importante de su vida, se den cuenta de que quizás sus expectativas eran unas, y ahora a lo mejor son otras, pero lo que tienen que tener en cuenta que lo importante no son las expectativas de los padres, sino qué es lo que necesitan sus hijos, y cómo pueden servirles. Es decir, y si no se dan cuenta, esa realidad les desborda, pues entonces tendrán que buscar, porque buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Y entonces, en ese sentido, si son cristianos, pues que recen, y pongan esa realidad delante del Señor. Y con eso, probablemente reciban la ayuda que necesitan. No te vayas, si quieres conocer más testimonios de amor LGTBI, aquí te dejo unos vídeos. Disfrútalos. Pero dale click, dale click que nos vamos.